¿Qué onda amigos? ¿Cómo están? Pues ya, ya tenemos que no subía video Y seguro me lo van a estar mentando De que, ah, ¿por qué no he subido video? Bueno, ya he visto varios comentarios Y me han dicho, he estado esperando Varios meses por la tercera Tercera parte del mapa Y pues bueno Vamos a comenzar Espero que no estén molestos, pero bueno Aquí está la Nueva parte, vamos a comenzar Si hicieron bien lo que Lo de la parte 2, vamos a ir perfectamente Porque hay que hacerlo Muy detalladamente Y aparte ya me había tardado, bueno, retomando Lo de que no había subido video Retomando, es que ya no me acordaba La verdad de cómo hacer el El mapa, pero ya estuve checando Cómo, cómo, cómo lo había hecho Y ya recordar algunas cosas Por si Algunas cosas Venden el video que me trabo Y ya saben por qué, pero todo va a salir bien Vamos a comenzar Aquí ya teníamos nuestro mapa Que es este, 2 contra 2 Y así lo quieren 3 contra 3 o 4 contra 4 Y eso ya, este Se tienen que ir a plantillas En el bloc de notas Y ponerle ahí 4 contra 4 Y, o 3 contra 3 1 contra 1 En este caso es 2 contra 2 Ya vieron El tamaño es 130 por 130 Si es algo grande Pues bueno Aquí ya lo tenemos Vamos a darle Aceptar Aquí Ya lo tenemos Vamos a darle opciones Para que Y la velocidad E infinito Para que se vea todo el mapa Vamos a comenzar Vamos a hacer un mapa Chingón Ah, por la Sobre Ah, les quería comentar algo Cuando vayan a poner Lo de las villas Y eso No se No se guarda Hay que este Hay que hacerlo de una vez Ya al final Ya cuando Hayan terminado Bueno Ya cuando Al final hayan terminado el mapa Ya ponen las Las este Las villas Y los centuriones Para Porque este Por ejemplo No se si ahorita Le ponen Una vez las villas No se los va a reconocer La próxima vez Que abran El mapa Va Vamos ahorita Vamos a Entonces a Agregar unos Bosquecitos Vamos a ponerle En Aquí Donde dice Natur Naturaleza Aquí enable No recuerdo Si es en M O en W Vamos a ponerle En M Y vamos a Aquí los árboles En este caso Vamos a seleccionar Árboles de nieve Porque Nuestro mapa De nieve Aquí en Windows 10 No me lo reconoce Pero este Cuando Cuando estaba en 8.1 Si me lo reconoce Bien Quien sabe por qué Pero creo que son los únicos Los únicos de nieve Pues ya ni modo Vamos a tener que poner Este Esos de ¿Dónde están? Me tardan mucho Pues estos Chino de su madre Este Y ya Aquí mira Vamos a ver Vamos a ponerlo Ya vieron Que apareció aquí Eso es para ponerlo Este Los árboles Va Aquí le ponemos Un chingo Porque nuestro mapa Va a tener Va a tener Este Nieve Y árboles Te puedes esconder Y ese pedo Ese es medio chido Eso es para poner Los putos árboles Va Después Si quieren Poner Vamos a poner Este Vamos a pintar El pinche camino Este Es en paint Va Vamos a ponerle Paint Aquí le cambiamos A T Este si me lo se Y en layers Vamos a poner Top Titul Top tiles Y aquí vamos a seleccionar De que color Vamos a querer El El camino Va En este caso Le voy a poner Que yo quiero Yo lo quiero Verde Aquí Donde es el brush Aquí le ponemos Así lo dejamos Aquí Es para la La distancia Bueno aquí Vamos a pintar Lo que es de color verde Ah pero cometí Un error Para que Hagan Ustedes hagan Lo que yo hago Va Vamos a ponerle Vamos a ponerle Otra vez este El fondo Porque si no No va a agarrar Unas cosas Vamos a ponerle Ese field Y aquí Donde dice Layers Se van a poner Bottom tiles Y le dan Así En la T Le dejan Y le dan Este otra vez El color Del El fondo Va Ahora te van a ver Por qué Ya que le hayan dado Ahora si le vamos a dar En paint Se regresan A layers Ahora si en top tiles Y aquí le bajan Esta cosa Este es el tamaño Este es para el tamaño Del Del camino O sea Si se lo dejamos así Va a estar súper pequeño El camino Ya si le damos acá Va a estar O sea Va a abarcar un buen Lo que es el camino Va Pero le dejan Por ahí más o menos Va Ahora te van a ver De todos modos Aquí seleccionamos De qué color Quieren ser De qué color Va a ser el camino Y ahora si vamos a Empezar a Pintar Ya vieron Si yo le hubiera puesto Hasta acá Lo de Lo de La barrita Hasta acá El ancho de este Camino Hubiera estado Súper grande Hubiera abarcado Este todo Este tamaño Va Pero así está bien Que lo dejamos No lo deja poner Un poquito más grande Ahí está Ya vieron Ahora Aquí yo por ejemplo Le voy a dar El círculo Porque ahí le voy a poner Este Le voy a poner Agua alrededor Ya después A ver Vamos a ver Para dónde Para dónde va a dar Para acá Para acá Va Para que no se vea Así tan culero Con las líneas Lo que hay que hacer Es irse A A Borrar Es esta Gomita Y ahora le dan Ahí donde está Top tiles Y Así como estaba Y ahora van a ver Le damos aquí Y ya se va a ir borrando Ya vieron Aquí despacito Despacito Para que quede chingona Les quede muy chido Ya vieron Así Por eso les decía Que del tamaño Del camino Para que no Este Para que vieran Más o menos De cómo De qué tamaño Lo iban a hacer Porque haciéndole así Ya recortándole Quitándole Las líneas Estas Y este Si es considerable El espacio Ahorita voy a Pausar un poquito El video Voy a recortar Esa parte Ya para que Vean Cómo queda Al final Al final Chau 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 L